Buenas tardes, informada Visión 7, rápidamente directo desde la provincia de La Rioja. Se conoce el veredicto en el juicio por el asesinato del obispo de esa provincia, Enrique Angelelli, hecho ocurrido en 1976. En el perjuicio de Arturo Aido Pinto, artículos 42 y 80, inciso 6 del Código Penal vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por la ley 14.616 en concurso real, artículo 55 del Código Penal, e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta. ¡El señor Ariadnelli! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Accesorias legales y costas, artículos 12 y 19 del Código Penal, 398, 403, primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Sexto, declarar a Luis Fernando Estrella, ya afiliado en autos, autor mediato, doctores Reinaga y Lascano, coautor mediato, doctor Quiroga, penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar la impunidad en perjuicio de Monseñor Enrique Ángel Angelelli, artículos 45 y 80, inciso 6 y 7 del Código Penal vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por la ley 14.616, homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa en perjuicio de Arturo Aido Pinto, artículos 42 y 80, inciso 6 del Código Penal vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por la ley 14.616 y asociación ilícita grabada en calidad de organizador, artículo 210 del Código Penal, texto vigente en la actualidad y artículo segundo Código Penal, todo en concurso real, artículo 55 del Código Penal, e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua. ¡Ven! 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 ¡ 398, 403, primer párrafo, 530 y concordante del Código Procesal Penal de la Nación. Séptimo, no hacer lugar a la solicitud de remisión de antecedentes al señor fiscal federal para que investigue la presunta comisión del delito de falsedad ideológica por el doctor Pedro Oscar Goyochea, artículo 293 del Código Penal por improcedente. Octavo, no hacer lugar a la solicitud de remisión al fiscal federal de las declaraciones de los testigos Aurelio Ortiz, Luis Cocia, Luis Antonio Pujané, Enrique Martínez Pózola, Roque Pinto y Arturo Aido Pinto por la presunta comisión del delito de falso testimonio, artículo 275 del Código Penal por improcedente. Noveno, atento a la solicitud de las querellas sobre la remisión de antecedentes al fiscal federal para que se investigue la presunta comisión de delitos por Héctor Maximiano Paiva, Capitán Juan Carlos Müller, Juan Fanor del Moral, Juan Carlos Cisterna, Amado Menen, Carlos Orellana, Fiore Secona, Manuel Menen, César Menen, Manuel Yáñez, Roberto Pastor Ávila, Simón Navarro, José Alejandro Lucero, Luis María de la Puente, Humberto Páez, José Ricardo Fiorey, Luis Avedra, Tomás Álvarez Avedra, Capitán Norberto Maggi, Capitán Cerruti, disponer que las actuaciones se encuentran a disposición de las partes a los fines que estimar en corresponder. Décimo, hacer lugar a la remisión de antecedentes al fiscal federal para que se investigue la presunta comisión del delito de encubrimiento, artículo 277 del Código Penal por parte del coronel Eduardo José María de Casas y del general Jorge Norberto Apa. Once, revocar la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la prisión preventiva impuesta a los imputados Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella y en consecuencia ordenar el inmediato traslado y alojamiento de los mismos en el establecimiento carcelario de la localidad de Bower dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, disponiendo la realización de un inmediato y exactivo examen por parte del Cuerpo Médico Forense de los Tribunales Federales de Córdoba con control de partes a efecto de informar al tribunal si los imputados se encuentran en condiciones de permanecer alojados en tal establecimiento. Doce, remitir copia de los fundamentos de la sentencia al Ministerio de Defensa de la Nación por la condición de militares de los imputados. Trece, tener presente la reserva efectuada por las partes. Se anuncia para el día viernes 12 de septiembre, ahora 9.30, la lectura de los fundamentos de la sentencia. Con la lectura de la misma, del veredicto... Allentada entonces la sentencia por parte de este tribunal de la provincia de La Rioja, prisión perpetua para los dos represores, Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, acusados del asesinato del obispo de esa provincia. Estamos hablando de Enrique Angelelli, hecho ocurrido en 1976. Reiteramos, prisión perpetua para estos dos represores. Estaremos ampliando a las 20 en la edición central de Visión 7. Los esperamos. Hasta luego.